El defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, fue asesinado el 27 de febrero de 1998, al parecer por denunciar la Alianza del Estado y los paramilitares en las masacres perpetradas en Ituango. Siempre defendió al más humilde y a las personas de escasos recursos. La humildad siempre acompañó al abogado humanista, así lo recuerda Jairo Valdés, quien señala el sillón donde se sentaba a departir con sus amigos. Estudiantes iban a Medellín a algún evento y allá los tenía él en la casa de él y allá les colaboraba. Valle fue considerado el apóstol de los derechos humanos, representando a Colombia ante organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a Valle Jaramillo, condenando al Estado colombiano por la relación de algunos militares con las masacres ocurridas en esta localidad. Para Atlantioquia Noticias, informó desde Ituango, Wilson, Cartagena. La Corte Interamericana de Derechos Humanos.